Mi nombre es Elisena Romero y trabajo para PIAI. Es una ayuda para nosotros porque ahí en PIAI si usamos bastante nuestros ojos y ya con los lentes estos, pues ya nos trabajamos a gusto. Es para ver de cerca. Muchas gracias porque habíamos muchos compañeros que a lo mejor están en la posibilidad de adquirir unos lentes para poder una óptica o algo, y es una gran ayuda. Es que se animan porque es por su salud. De hecho es la segunda vez que me tocó venir el año pasado. ¿Le gustaría que volvieran a venir una tercera ocasión? Sí, claro que sí. Pues nada, muchas gracias al grupo McKeeves que traen esto para nosotros.